Buenos días, amigos. Buenos días. Buenos días. Yo no sé si la gente sabe cómo se llama él, porque todo el mundo le llama Bigote. Vamos al bar de Bigote, vamos al bar de Bigote. Él es José Manuel Villena. Yo soy José Manuel Villena. Nacido, ¿eh? Nacido... Yo nací en Torró, pueblo de Málaga, pero llevo aquí... Mis padres estaban aquí y, por circunstancias, llevo aquí toda la vida. Desde que tenía 13 meses. O sea, que prácticamente... Aunque, me imagino, por lo que me estás contando, te lleva tu Torró en el corazón. Claro. Pero aquí estás... Hombre, la verdad que yo... No, Torró es de mi familia. Mis familiares han nacido y todo eso. Yo también nacido, pero me vine aquí con 13 días, ya te digo. Claro. Yo he vivido en El Ángel también y desde El Ángel me vine aquí al colegio. Con dos añitos nos estuvieron aquí. Ya que estás criada aquí en esta zona, ¿no? Yo me he criado aquí en Los Bloques. Abajo en Los Bloques. Nueva Andalucía, La Campana. Villena, que es como te llamas a tu mujer. Bueno, cuando se enfada te llamarás José Manuel, ¿no? Nada, Villena. A mí siempre es Villena. Bueno, pues yo te pregunto, ¿cuántos años lleva este negocio abierto? Pues este negocio lleva abierto 38 años. ¿38 años? Estamos aquí desde antes de 1983. ¿Tú recuerdas cuando cogiste este local y dijiste, venga, voy a probar aquí? ¿Tú tenías claro lo que querías? No. Yo, la verdad, que he estado con mi hermano Antonio, mi hermano mayor. He estado aquí 20 años de socio con él. Que fuimos los que lo montó. Él previamente estaba aquí, un localito pequeño que había. Y yo, cuando salí del colegio, pues... ¿Negocio? Me vine aquí con él. Nos venimos aquí a trabajar con él. ¿Y siempre ha sido lo mismo? No, la verdad que nunca ha sido. Siempre no ha sido lo mismo. La verdad que aquí lo que había antes era en Nueva Andalucía, muchos trabajadores. Esto era un sitio de paso. Abríamos a las 7 de la mañana. De cafelitos, de copitas de aní, copitas de terry, copitas de lo que había. En aquel tiempo. Y trabajadores. Y era de echar muchas horas. Estábamos aquí hasta las 12 de la noche. Unas tapitas, unas tostadas, unas... Pero trabajamos muy esclavos. Bueno, también hay que decir que sigue siendo esclavos también. Porque un negocio cara al público siempre es esclavo. ¿Pero en qué momento pegas ese salto o das ese cambio? Eso fue en el 2002, 2003, por ahí. Ya me separé yo de mi hermano. Vamos que decidimos de dejarlo. Yo me quedé con el negocio y aquí sigo con mi mujer. Fue un pelotazo. Porque tú pegaste un cambio que es que te conoces. Es que vienen de todas partes de Marbella. Pues la verdad que sí. Vienen mucha gente de Marbella y fuera de Marbella. Es imprescindible que nadie venga aquí en el verano y que no venga al bigote. Mucha gente de Madrid, mucha gente de Bilbao, muchos... ¿Y cuál es la clave del éxito? Pues la constancia y todos los días frescos y... A nadie nos gusta tirar nada, pero lo importante es lo bueno. O sea, que además yo tengo que decir, si tú me lo permites, los dos tenemos plaza de parking en los bajos del mercado municipal. Mucha gente sabe que yo he estado durante muchos años haciendo un programa de radio dentro del mercado municipal. Y llegábamos a las ocho de la mañana y ya estábamos aparcando. Y aquí veía yo al bigote aparcando el coche que prácticamente vas a diario. A diario. Yo voy todos los días, cinco días a la semana voy yo al mercado. Seleccionas tú el producto, eliges lo que quieres. Sí, sí, sí. Yo voy todos los días con... Por así decirlo, yo pago en mano y yo elijo lo que me gusta. Lo que no me gusta es de quedar allí en el mercado. Muchísima gente que viene aquí por la calidad de tus productos, desde luego fresco y además inmediato. También tengo que decir, bigote, que bueno, esto de la pandemia habéis tenido que adaptaros muchísimo. Ha sido un golpe para todos los negocios, pero tú has sabido adaptarte perfectamente. De hecho, has decidido hacer turnos. Sí, yo bueno, yo los turnos los tengo ya hechos desde antes de la pandemia, ¿no? Porque esto es muy pequeño. Yo aquí lo que tengo son diez mesas y caben treinta personas sentadas. Y si yo no hago dos turnos, yo no puedo ir a Marbella a gastarme lo que me gasto todos los días. Para que alguna persona se siente ahí, esté ahí mirando la televisión, el aire condicional y una cervecita todo el día ahí, pues yo gastándome dinero. Eso no puede ser, bueno, a ver, no gastándome dinero. Y lo importante es hacer los dos turnos, que venga la gente, que venga a comer y que disfrute, claro. Claro. Fíjate que lo que tú decías, que aunque lo has hecho antes de la pandemia, precisamente es un local pequeñito, pero prácticamente... ¿Esto qué tengo que decir? Es que hay que venir aquí con cita previa. Hay gente a lo mejor que llegue de última hora y, bueno, se acoplen y va... Pero que la gente tiene que venir con cita. Sí, hacemos la reserva de los dos turnos que tenemos y hay gente que lo sabe, pues ya preguntan. Hay gente que a lo mejor en verano te llaman un mes antes. Eso es una gozada como empresa. Eso es la verdad que sí, que eso es un privilegio, ¿no? Decir, mira, pues hasta dentro de un mes no puedes venir a comer y... Claro. Y vienen, la verdad que siguen repitiendo. Llevamos ya muchos años y la gente repite todos los años. Bueno, también hay que decir, aunque el negocio es pequeñito, es un negocio familiar. Tu mujer también está ahí codo con codo contigo y tu hija, que también es una gran trabajadora. Seis personas trabajando. Esto tiene 68 metros cuadrados. Ya vemos seis personas trabajando y pagándoles seguridad social y pagando de todo. Religiosamente. Religiosamente. Oye, ¿cierras algún día por descanso? Pues cerramos domingo y lunes. Días que no hay mercado, yo estoy cerrado. Cerrado. ¿Y qué horario tiene? Pues abrimos a la una del día hasta que ya cerramos por la tarde. Vale. La una al público. Nosotros estamos aquí antes preparando. Vale. ¿Hay algún teléfono para reservar? Sí, teléfono. Ahora tengo una tarjetita. ¿Lo ponemos en pantalla que reserváis? Ya les digo que hasta con un mes de... En verano sí. Ahora mismo no era la cosita más tranquila, pero en verano sí. ¿Cuál es el mes más fuerte? El mes más fuerte... La verdad que agosto es muy fuerte. Julio y agosto es muy fuerte porque estamos en Marbella. Estamos en... Aquí no hay industria, aquí no hay nada. Aquí lo que tenemos es turismo. Turismo. Pero luego tienes muchos clientes que son gente foránea, gente de la zona. Sí, septiembre es muy bueno, octubre es muy bueno, que viene mucha gente a jugar al golf y viene mucha gente de todos los sitios porque esto es... Bueno, yo te digo que precios muy ajustados. Calidad, bueno, yo creo que es única. Y aunque es un local muy pequeñito, ya tiene una fama de verdad, de calidad, calidad. Yo he sido clienta muchos años, tengo que retomar a ver si me encuentro alguien con quien venir, porque yo sola es muy triste, también hay que decirlo. Pero también decirle, llaman el bigote, porque lleva bigote, lo que pasa es que con la mascarilla no se lo puedo enseñar. Pero bueno, si ustedes vienen por aquí van a disfrutar muchísimo. Y sobre todo esta fantástica familia que es muy, muy, muy trabajadora. Hay que ver lo que da Torros, ¿eh? Pues sí, buena gente y buen clima también. Bueno, y tú da buen servicio y buenas productos. A mí, claro. A ver, ¿qué tienes hoy así especial? Porque tú vas eligiendo según mercado. ¿Hoy, por ejemplo? Pues mira, hoy hay cigalas muy buenas. Hay quisquillas de aquí, de Marbella también. Hay un carabinero también de Huerva muy bueno. Hay coquinas también muy buenas, que son de Huerva. Ahí ven tres cadatún. Maravilloso. Todo lo que hay. Un borrán muy bueno, un par de borraces. Hay algunos lenguados. Y hay que venir, porque además, en esos dos turnos que luego se acaba todo, como tú dices, ¿no? Porque el día siguiente, otra vez atrás. Unos días se acaba, otros días no se acaba en el segundo turno. Son días también. Pues, señor Villena, muchas gracias. Me ha encantado una vez más venir a verte. Y ya cuando te vea en el parking, ya te diré, bigote, deben traerle, tenemos... Lo recordaré. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Pues ya lo saben, es una de las citas obligadas aquí en Nueva Andalucía y en esta zona de la campana, el bigote. Ya les digo yo, que la fama no es por el bigote, es por la calidad. Así que no se lo pierdan y no dejen de venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que es una gozada, ¿eh? El bigote, nos hemos quedado, pero hay una tapita maravillosa, 38 años. Bueno, pues seguimos. Hemos dejado atrás el bigote para que ustedes se ubiquen. Seguimos aquí en la campana. Y ahora nos vamos a acercar al estanco. Es un local bastante amplio, pero por si alguno no lo sabe, en el estanco también tienen ese puesto de loterías y apuestas del Estado. Bueno, ya saben, tentar un poquito a la suerte. No se trata tampoco de que ustedes jueguen mucho. Un poquito para probar. Que por cierto, hace un par de años, en este estanco se vendió el gordo de la lotería de Navidad. Vaya semanita que llevo. En fin, vamos a hablar con los empresarios, con los que llevan este estanco, que ya llevan también muchos años. Vamos allá. Bueno, pues ya hemos entrado en el estanco, el estanco que ya lleva ya de menos unos cuantos años aquí en esta zona. Estamos con Julio Guzmán, que es el empresario. Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que no me puedo quejar. No, no, bien, sí. Julio, ¿cuántos años tiene este negocio? Pues casi rondando los 50, si no los 50, sí. Yo creo que de los más antiguos de la zona, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué lo abrió? Pues lo abrió mis padres. Vamos, mis padres, sí, en los años 60. Sí, 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 ya tiene ya... En una zona que prácticamente no había nada, que es cuando empezó a construirse en Evandalupe. Correcto, sí. Cuando había... Este era un pueblo de sueco, no más que había nórdico. Y un pueblo pequeñito, muy familiar. Y ahora es que así se ha convertido esto en una ciudad, prácticamente. Que sigue creciendo con nuevos negocios, pero algunos que se mantienen en el tiempo como este. Tus padres lo abrieron como estanco. Sí, bueno, como estanco y también con souvenir. Había mucho souvenir en aquel tiempo. Y yo ya me he centrado en lo que es el tabaco y la lotería. Pero lo abrieron como estanco, correcto. Bueno, hay que decir, Julio, que esto de la lotería, que sois legales y todas estas cosas que tienen absolutamente de todo, ¿cuántos años hace que lo implementaste? Pues lo de la lotería, pues hace ya por lo menos 10 años. Sí, ya llevo ya un tiempo considerable, sí. Que por cierto, todavía hay que decir, ha habido mucho, hago un premio que otro. Sí, nos hemos estrenado, nos hemos estrenado con un premio del gordo. ¿De la lotería de Navidad? Sí, correcto, de la lotería de Navidad, sí. ¿De qué año fue? Pues hace como un poco... ¿Hace dos años, sí? Sí, tres años, puede ser. Sí, sí, tres años. Varias navidades, que me imagino que esto fue una fiesta. Sí, la verdad que sí, una satisfacción grande. Porque no tenéis el número y prácticamente mucha gente, todos los que lo habían comprado, venieron aquí. Esto es como cuando lo vemos en la tele, en el telediario con el champán. Sí, 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 sí. Que parece que no te va a tocar a ti y toca, y toca. Lo ves por la televisión y se le acaba uno pensando, uy, viviría esa situación. Es una alegría. Sí, sí, sí. Bueno, Julio, me imagino que tiene que ser complicado porque llevabais varios números de lotería de Navidad. Ahora dime que a ti no te tocó. No, 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 no. No porque es una locura, juega todo. No, pero bueno, yo... ¿Repartisteis? Sí, sí. ¿Eso ha hecho que la gente venga más a comprar? En los primeros... El año ese sí, se notó un poquito más de afluencia. Sí. Y sí, sí, se notó. La gente va buscando la suerte también. Sí, sí, sí. Es muy importante. Esa es la mejor publicidad, desde luego. Claro. Sí, 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 sí. Oye, vosotros tenéis... A ver, puesto de tabaco, obviamente, tenéis lotería ya puesta del Estado. ¿Qué otros servicios dais? Claro, en un estanco... ¿También intentáis tener también algunos productos diferentes? Pues, en realidad, todo lo relacionado con el tabaco. No me he querido salir a más productos. Porque, por espacio, pues, prefiero centrarme en lo principal del tabaco. Entonces, la verdad que todo lo relacionado con tabaco de narguila, que eso estoy bastante especializado. Y también, pues, los líquidos, que ahora están muy de moda, los cigarrillos electrónicos, todo eso también. Pero todo relacionado con el mundo del tabaco. ¿El mundo del tabaco? Sí, sí. Bueno, pues, no sé. Yo veo que mucha gente, con esto de la pandemia y de las restricciones, ¿hacéis por turno? ¿No se puede entrar sin mascarilla, obviamente? No intentamos. Eso lo llevamos regular. La verdad, no le voy a mentir. A la gente le cuesta. No le voy a mentir. Porque eso se produce a veces en situaciones un poco tensas. Claro. Porque hay clientes que todavía no aceptan el llevar mascarilla, que se les llame la atención para que entren con la mascarilla puesta. Entonces, esa situación, la verdad, que es un poco complicada. Espero que la cosa vaya mejorando. Sí, es cierto que cuando llega había gente haciendo cola, esperando tres personas dentro. Hay gente que ya lo tiene asimilado, que tienen que esperar, y otros que nada, que nada. Entonces, intentamos a veces un poco campearlo bien. Bueno, Julio, hay que llevarlo con tranquilidad. Bueno, oye, que son muchísimos años, que hace 50 años que fueron tus padres. Sí, sí. Lo llevo mis padres y después mi madre sola. Después mi madre lo alquiló también a otra persona, que lo llevo bastantes años. Sí. Ha ido un poco de mano en mano, pero al final todo ha quedado en familia. Ha quedado. Y ahora me toca a mí llevar... Pues, Julio, muchísimas gracias. Te deseo otros 50 años más. ¿Sabes lo que más te deseo? Sí. Que vendas otra vez el gordo de Navidad y que compre. Sí. No, no, sí. Comprar, compro. Pero bueno... Sí, sí, sí. Yo soy generoso. Aunque no me toque a mí, pero bueno, que demos suerte, ya me tocará por otra cosa. Sí, señor, tiene usted razón. Pues muchas gracias, Julio. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues este estanco, ya lo saben, dieron el premio de la Lotería de Navidad. Como decía, es un atractivo, pero también estar en este barrio que 50 años con las puertas abiertas se dice pronto. Ahora es Julio al frente con todo su equipo humano, que también es una garantía de buen servicio. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Para probar nuestro paseo, estamos en la calle Tirso de Molina. Bueno, menos mal que un poquito cuesta abajo, porque ya a estas horas ya se va abriendo el apetito. Por eso le vamos a recomendar que vengan aquí a Los Farolillos, este restaurante, pizzería, que lleva muchísimos años abierto y que son gente súper simpática, súper profesionales y se come de maravilla. Así que vamos a conocer a su propietario, a Juan. Vamos a disfrutar de la buena comida en Los Farolillos. Pues estamos con su propietario, con Juan Santos. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias por recibirnos. Nada, mujer. Aquí en Los Farolillos, un negocio, como digo, tiene su certificado. Certificado de excelencia en 2014, 2015. Es que ya veis muchos años. ¿Cuántos años hace que abriste? Abrimos hace 34 años y 35 hacemos en diciembre. A ver, 34 años da para mucho. Son muchos años trabajando. Tú lo abriste hace muchos años. Cuando tú empezaste, era una pizzería que ha tenido muchas reformas. ¿Tú recuerdas cuando decidiste abrirlo? ¿Tú pensabas que esto iba a durar tantos años? Yo pensaba que no. Bueno, yo pensaba que no. De por sí, esto lo abrimos en el 86 y yo pensaba que está aquí hasta el 67, 68. Pero ha funcionado estupendamente. ¿Cuál es el éxito, Juan, de que lleves tantos años con este negocio y que la gente siga pidiendo cita, reservando mesas? La buena clientela. Anda. No hay más. No hay más. No hay más. Bueno, vosotros habéis sufrido varias reformas. Tú siempre has tenido claro estar al día, ir actualizándote. Además, en las mesas, las sillas. ¿Has hecho aquí una inversión importante? Todo. Inversiones, cada vez que se ha podido, se ha hecho una reforma. Bueno, Juan, para aquellos que no conozcan los farolillos, que sería, yo creo que no son de aquí, pizzería, los farolillos, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí en la carta? Aquí podemos encontrar de todo. Desde entrecot, marisco, no hay mucha cantidad en todo, pero de todo. Y cordero, pizza, pasta, todo lo que usted quiera. Vosotros sois muy conocidos por la pizza, pero digo que luego tenéis una ampliacar. Tengo una ampliación muy grande. Muy importante. Juan, una cosa de la que tú también te sientes muy orgulloso es de tu equipo humano. La gente que está contigo en el equipo, que también de ahí herdo de peso. La base principal. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué horario tenéis? Horario tenemos desde las doce y media hasta las cuatro y de cien y media a once y media. ¿Qué os quedáis? Almuerzos y cenas. ¿Día de descanso? El lunes. Los lunes, día de descanso. Lunes, día de descanso. ¿Tú qué haces un día de descanso, Juan? Aprovechas a darte un paseíto, a dormir la siesta... Hace un poco de todo. Lo hace uno en tres semanas. Claro. Es que son muchos años trabajando y que a fin y a cabo la hostelería es muy esclava, ¿eh? Bastante, bastante. Muchos años, pero también... Sí. Te gusta y lo llevas adentro y... Claro. Pero eso es la satisfacción. 34 años se dice pronto. Sí, pero pasan volando, ¿eh? Claro. Bueno, tienes certificado de excelencia, que tú también has recibido, por supuesto, ese reconocimiento de muchos años de trabajo. De la Cardeza también. Sí. O sea, que te he encantado. Y aquí, por dos lados, hay que dar las gracias a todo el mundo y bien, muy bien. Gracias a Dios. Bien. Oye, si vengo aquí algún día, por ejemplo, ¿hay que reservar con esto del COVID hace falta? Sí, hay que reservar. Vale. Hay que reservar hasta antes de las dos. Antes de las dos. Y por la noche, si bien era por la noche, hasta las nueve se reserva. Después de las nueve ya no. Pero eso lo hacíais por el COVID o ya siempre con reserva. Sí. Antes y ahora. Vale. ¿Tenéis redes sociales? ¿Está en redes sociales? Para que la gente busque... Tenemos el... Hay varias redes sociales. Sí. Pero las redes sociales no me hago yo mucho caso de ellas. Sí. Es más el boca a boca. Es más el boca a boca que se lleva todo a todos lados, ¿no? Claro. Las redes sociales a mí no me... No te haces muchas gracias. A mí no me gusta. Bueno, bueno, Juan, yo te doy la enhorabuena por este trabajo. Restaurante Los Farolillos, esta pizzería que tiene una amplia carta, de verdad, productos buenísimos. El personal súper simpático y súper profesional. Te dejan comer tranquilamente y están pendientes de ti para cualquier cosita. Así que nosotros se los recomendamos. 34 años, ¿eh? Se dice pronto. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti siempre. Muchísimas gracias. Y ya sabemos dónde podemos venir a comer. Que además, no lo hemos dicho, pero de precio es muy asequible, ajustado. Así que aquí, para todos los bolsillos, Restaurante Los Farolillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!